Señora subsecretaria de Cooperativa de Empleo, Agustina Casares, cuéntanos un poco acerca de esta iniciativa que hoy finalmente está teniendo resultados altamente importantes. Sí, bueno, vinimos acá a entregarle la matrícula, se juntaron el 25 de mayo, tomaron la decisión, hicieron las presentaciones, al principio mandaron el mail, lo hicieron vía todo lo que es los trámites a distancia, los TAD, y bueno, después intervenimos nosotros con todo lo que es el asesoramiento, acompañamiento y con todo el área técnica de la subsecretaría, de la dirección de cooperativas. Lo más fuerte que nosotros hacemos es todo lo que es el acompañamiento y las capacitaciones. El espíritu siempre está de la gente, de asociarse, de unen fuerza, se juntan y de ahí entramos nosotros para ver, bueno, qué figura, qué es lo que quieren hacer y capacitándolos y acompañándolos, entonces tratamos de siempre estar capacitando y conteniendo desde la concientización de lo importante que es llevar al día todo lo que es la presentación de papeles que lo hacen, lo pueden hacer mediante la web a distancia o mediante la dirección, en la subsecretaría, en la pedernera. Más que nada es la articulación con lo que es el organismo, con lo que es nación y provincia, en todo lo que se puedan beneficiar, asistir y capacitar. Bueno, hemos venido a hacer entrega de la matrícula a la cooperativa La Compañera que le fue otorgada en los últimos días por el INAES Nacional y estamos muy contentos de que a pesar de estos momentos tan difíciles que estamos viendo como sociedad en términos sanitarios, sociales, económicos, producto de la pandemia, haya distintos emprendimientos que empiezan a generar trabajo genuino en personas de los distintos barrios de la ciudad de Salta y de toda la provincia y este es un gran ejemplo de cómo con la solidaridad como bandera, como el trabajo con el bien común y una gran fuerza de trabajo y acompañamiento del Estado se han podido poner en marcha este emprendimiento que está rindiendo sus frutos en la realidad económica de los miembros de la cooperativa. Somos un grupo de vecinos que nos conocimos haciendo algunas cosas en el barrio, ayudando a alguna gente y nos terminamos dando cuenta que todos trabajábamos con cuestiones que tenían que ver con la panadería, con la harina. Yo soy maestro panadero y bueno, decidimos aunar esfuerzos porque vimos que algunos tenían unas máquinas, otros tenían algunos conocimientos que empezamos a trabajar todos juntos y así conocimos lo que es el cooperativismo, que en definitiva es lo que veníamos haciendo, nada más que ahora lo entendimos dentro de lo que es el sector cooperativista, el sector de la economía social, es una fábrica que está pensada en la economía social, en los emprendedores barriales, en pizzería, en sanguchería, en empanadera, que haya en el barrio una fábrica que les pueda proveer de los productos a buen precio, a precio justo y de cercanía, que siempre tengan la posibilidad de ir a la fábrica a comprar los insumos que necesitan para trabajar.